Bueno, yo soy la primera generación de mi familia que llega a la Universidad Pública, me recibí en la Universidad Pública, soy licenciada, actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad Nacional de Misiones y a su vez la formación que tuve allí me sirve para trabajar en la comunidad en la que vivo y devolver lo que recibí de la universidad. Soy Carlos Pereira, soy estudiante y graduado de la Universidad Nacional de Misiones la movilización que estamos haciendo es importante para que se note que realmente la educación es para todos, no solamente para un grupo que puede. Soy María Rosario Millán, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones y del CONICET. Estamos en la Plaza 9 de Julio, en un día histórico para toda la Universidad Pública Argentina defendiendo y reclamando el aumento del presupuesto frente al anuncio que ha llegado tarde del gobierno que tampoco es suficiente porque apenas alcanza para cubrir el 50% de los gastos que hemos perdido por inflación y tampoco hay ningún anuncio para la recomposición de los salarios de los docentes ni para becas ni para comedor, así que este es el día histórico en que la Universidad se pone de pie y defiende sus derechos. Con mis hermanos somos la primera generación en nuestra familia de estudiantes universitarios y era para mi mamá que no había podido terminar la escuela secundaria una aspiración que nos recuerda esa famosa idea, esa famosa frase de un texto clásico de la literatura argentina que es mi hijo el doctor.